A pesar de que todo se hace con una forma parecida, a partir de leche, un copulante y sal, y bueno, y algún otro componente, hay unos quesos que van desde un queso fresco, 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 de cabra, hasta un queso viejo, 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 viejo de vaca, como puede ser un parmesano. Entonces lo primero es qué queso te apetece en ese momento, o para qué lo quieres utilizar, si es para alguna receta, o para hacer una tabla de queso. Entonces eso es lo primero. Luego es ver dónde lo quieres comprar, o dónde puedes comprarlo, ¿no? Hay una forma interesantísima de comprar el queso, que es ir al productor directamente, a la productora. Entonces ahí, claro, ahí conoces toda la historia del queso, la historia de los animales, lo que comen, cómo lo hacen, incluso la historia de su propia familia. A mí es a la cría con leche de cabra, para empezar, y con queso fundamentalmente de cabra. Por supuesto también en el mundo de vea y vaca, pero yo, para un niño, buscaría siempre productos de leche de cabra. Y desde luego yo compraría el motocompro, que fundamentalmente es el mercadillo, es el cliente de la opciónizada, y no tendría problemas de darle queso de leche cruda, cuando yo tengo, al revés, tienen muchos probióticos, no te vuelvo a estar comprando probióticos en la farmacia, y siempre y cuando tú tengas una garantía. Tienen muchísimos beneficios, los quesos frescos tienen un poco de lactosa, tienen un poco de hidratos de carbono, pero a medida que los quesos se van madurando, ya no tienen hidratos de carbono, con lo cual, pues, alguien que quiera hacer una dieta con bajos de carbono, puede consumir queso de semi-curado, afinado, madurado, y luego, los quesos tienen mucho, los quesos, sobre todo los de leche cruda, tienen muchos probióticos, porque tienen muchas bacterias lácticas, los quesos tienen, sobre todo los de cabra, la grasa de la leche de cabra es más rica en ácidos grasos de cadena corta, y ácidos grasos mónicos e insaturados, que no se depositan en las arterias, la proteína de la leche tiene una altísima digestibilidad, sobre todo, y la grasa de la leche de cabra es más digestible, o sea, es un elemento que tiene para la estructura del organismo, es un elemento que tiene energía, es un elemento que puede tener hidratos de carbono fresco o no tener hidratos de carbono, los madurados, es un elemento rico en calcio, en magnesio, en manganeso, en otros oligoelementos, es rico en algunas vitaminas del grupo B, sobre todo.